Los incendios estructurales son un serio problema para la Dirección General de Bomberos, debido a que este año se ha notado un incremento en comparación con el año anterior. Nosotros estábamos haciendo el análisis de que el año pasado nosotros atendimos un total de 14 incendios en el año. Hoy nosotros tenemos con este ya son 16 incendios estructurales y que generalmente los orígenes de estos incendios son llama, mierda y eléctricos. Por eso es que nosotros siempre estamos aprovechando este espacio que ustedes nos brindan, amigos periodistas, en cuanto a recomendarle a la población que hagamos una buena inversión en cuanto a las instalaciones eléctricas, que cada una de las instalaciones eléctricas poco a poco se puede ir planificando. Hoy se compra un panel automático, compramos un breaker, compramos alambre número 12 como mínimo, debidamente polarizado y poco a poco vamos asegurando nuestras viviendas. El comandante Ramón Montano, de la Dirección General de Bomberos, nuevamente hizo un llamado a los propietarios de viviendas para que tomen las medidas respectivas y evitar este tipo de siniestros. No descuidarnos con la llama abierta que tiene que ser con los póforos, el cigarrillo, las veladoras, etc., porque también estas nos provocan estos tipos de incendios. Hay que destacar también que en esta época nosotros estamos trabajando de manera coordinada, la población, ustedes vieron el efecto aquí, que la población fue la que llamó inmediatamente, la población es la que actúa, son los primeros respondedores y colaboran con los equipos de socorro en este caso. De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por el jefe de los bomberos en Estelí, en todo el año pasado se reportaron 14 incendios estructurales, en lo que va de este 2014, la Dirección General de Bomberos ha atendido un total de 16 incendios de este tipo, lo que indica que este año se podría finalizar con más atenciones a incendios estructurales. Con imágenes de Bayron Pérez para Todo Noticias les informó Harold Olivas.